Solo una de las 13 personas no está vinculada al jardín. Una mujer que trabaja como administrativa en una fábrica y que se cree podría haber contraído el virus por contacto con proveedores. De los dos adultos vinculados al jardín, uno es hijo de la directora y tiene un red pagos y la otra es una funcionaria. Por eso no solo se fumigó el jardín y el red pagos, sino que ambos permanecen cerrados. En libertad se suspendieron actividades políticas. El municipio funciona solo con dos funcionarios y quedó sin efecto la peatonalización de la avenida 25 de agosto prevista para este sábado. Este lunes el centro de emergencia que se reunió en San José evaluó pedidos de suspender clases en colegios y de cerrar oficinas públicas. La ciudad está expectante y aguarda los resultados de los análisis para saber cuál es el grado de circulación del virus.